Música ¿Te vas muy contento con la victoria? Sí, muchas cosas positivas hoy, quinto partido, mudice sin perder, dos victorias seguidas, dos porterías cero, la entrada de Friaza y Moja, el Cartagena el primer partido que pierde por más de un gol, son datos que nosotros tenemos y hemos hecho muchas cosas bien. Después sus cosas mal, que luego son aparte, en alguna contra hemos tenido que hacer un poquito más, los cambios han tenido que darnos un poquito más porque el equipo estaba cansado del sábado, igual que ellos, pero ellos al final cuando se lo es perdiendo pues dejan mucha gente arriba, ya no tienen miedo a perder por tres o por cuatro y te van acumulando gente arriba y se iguala un poco el partido, pero contento porque no hacía falta, hemos sumado más tres, dos partidos seguido ganando, muchas cosas positivas y en ese aspecto como entrenador, pues te da más tranquilidad para seguir trabajando y seguir el camino. Queda mucho, mucho tiempo, igual que la jornada dos, la jornada tres, cuando no se ven los resultados, daba tranquilidad ahí al vestuario, ahora más que nunca, que es muy largo, es muy largo, entrenaremos estos días, el fin de semana tienen libre y a partir de luna preparar con ir, que será un campo muy complicado. Mister, ahora mismo estamos en puestos de play-off, bueno, tiene que jugar el resto de equipos, ¿cómo afronta el equipo el partido ante el Conin, el rival asequible la frente de él? Asequible en esta categoría y en campos así no es nada, el otro día, el cabecense creo que han patado dos y la palma, muchas veces cuando nosotros ganamos parece que el rival siempre es muy inferior, a lo mejor que lo hacemos más inferior de lo que son, estamos compitiendo ante muy buenos equipos, otro día, aparte del resultado, no es normal que en un campo con el cabecense no se tire la puerta, hoy nos vamos con 2-0 al descanso en un Cartagena que nadie le ha marcado más de dos goles, o que no ha habido dos goles de diferencia, y en el descanso podemos irnos a venirnos con más, y este es el trabajo al final de nuestra línea, trabajar, estar tranquilo, esto es muy largo, cada vez que sumamos de tres, muy bien, cada vez que subimos de uno, muy bien, y estar ahí arriba lo máximo posible, más tal, para llegar al último partido lo más vivo posible, que es nuestra intención, crearemos hasta el viernes, después daremos descanso, y a partir del lunes preparar con ir, que para mí es un campo complicado, creo que no hemos tenido muy buenos resultados ahí en años anteriores, y esperemos hacer un buen partido. Sí, sí, y me ha enseñado la foto del segundo gol, casi más de un metro de diferencia, es lo que hay, y después he tenido ocasiones para meter otra, me encanta la actitud, es un chico que lo he dejado dos veces fuera, y no es muy sonriente, pero nunca una mala cara, siempre ha sigo trabajando, ha querido en él, nosotros al final hay que dejar gente fuera, confiamos en todo, yo no tengo nada en contra de nadie, al revés, ojalá le saque el máximo provecho a cada uno, y creíamos que era el momento de friarse, y después dos partidos sin convocar, y después el otro en las cabezas cuando salió nos dio, pues lo metió para adentro, y muy alegre por él, y bueno, me ha dado un abrazo muy cariñoso, y eso como entrenador para mí es importante, porque al final el vestuario para mí es fundamental, porque son los que logran los objetivos, la unión esa que tienen, y hay que seguir así. Que verdad, bueno, que friarse ha estado contando poco últimamente, no sé si era de... ¿Cómo se gana la confianza para jugar hoy, y cómo le puede venir a él bien personalmente el gol que ha hecho, para venirse un poquito arriba también? Bueno, al final, friarse siempre ha entrenado bien, el equipo ha entrenado bien todos los días, después me dicen que siempre digo lo mismo, pero es verdad, el equipo, ningún compañero entrena más, ni baja la intensidad, porque si no, no estaría aquí, eso lo tengo claro, por eso siempre cuando hemos perdido he dicho que el equipo entrena bien. A partir de ahí, cada partido tiene... Nosotros somos entrenadores, un cuerpo técnico, estudiamos el rival, creíamos que pusimos a Tete arriba, jugamos con un delantero, no podíamos tener más cambios de delantero, en ese caso le tocó a friarse, porque creíamos que era el tercer delantero para ese partido, y lo dejamos fuera. El otro día en cabeza lo convocamos, porque ese jugador estaba lesionado, sancionado, metemos a friarse, lo sacamos, y nos sacamos y nos dio, y nos dio ya una semana que ha dado un paso adelante, no el jugador que me quedo sin convocar y me relajo, al revés, está entrenando bien, lleva dos o tres sábados antes el partido haciéndolo muy bien, ya teníamos dudas en cabeza casi meterlo de inicio, y hoy no teníamos dudas, hemos tenido dudas tanto con Chey como con él, y a última hora el cuerpo técnico ha decidido que le toca a friarse y contento porque ha respondido, y le va a venir bien, al final los delanteros también viven mucho el gol, pero ha hecho buen trabajo, ha hecho cosas bien, se le ha quedado, confianza, el equipo está en una línea ascendente y así es más fácil para todos ir creciendo, así que como entrenador contento, y ya llegué al vestuario, te da un abrazo, te da la gracia, digo al revés, a mí me sabe mal dejar a los chicos fuera sin convocar, yo me he quedado sin convocar, y es duro, es duro, hay que saberlo, entonces yo intento darle cariño a esos jugadores que se quedan fuera, que hoy no han salido, que siempre tienen una buena actitud, y el fútbol no es fácil, el fútbol no es fácil, no es sencillo, y muchas veces los entrenadores no somos, no somos, no somos, hacemos ya la palabra, no somos justos, no somos justos, no somos justos, al final nos gusta más un perfil de jugador, una forma de jugar, entonces contento con Fridasa, y esperemos que sigan esa línea. Hablabas antes de la segunda parte, el único pelo que tiene que poner en el equipo, que siempre es justo muchísimo. Bueno, estoy de acuerdo, en cabeza marcamos tres goles, en el segundo tiempo, no estoy de acuerdo, esto es fútbol, y hemos tenido contra, va a hacer mucho más daño, el equipo ha metido mucha gente arriba, ha bajado un poquito el cansancio, hoy sí que un poquito he visto el equipo cansado, a última hora, por el partido del miércoles, que fue muy intenso, ellos igual, pero ellos al final dejaban gente arriba, dejaban gente arriba, y no ha faltado, en esas contras, que hemos tenido cuatro o cinco contras, haber hecho el tercero, no ha podido ser, pero después recuerdo un tiro al larguero de lejos, y no recuerdo, no recuerdo mucho más, y la gente del banquillo, cuando sale en muchos partidos, no tienen que seguir dando, al final es importante, siempre, nosotros da mucha importancia al banquillo, porque al final, y más en un campo como este, que corremos mucho, la gente fresca, nos tienen que dar un poco más, y hoy nos ha faltado un poquito, me ha faltado un poquito, la gente que ha salido del banquillo, que nos diese ese plus. ¿Miche, qué tiene Cagri, en el 35 años que cambiando? Pues, creo que anda de barriga, de vientre, ¿no se dice? Creo que anda de vientre un poco, y estaba un poquito incómodo, ya ante el partido tal, pero para nosotros, era un jugador importante, hemos querido ponerlo, y bueno, y tiene jugador tarjeta amarilla, a mí cuando me ha dicho, Miche, estoy regular, digo, es el momento de quitarlo, tiene jugador tarjeta amarilla, y que lleguemos con él. ¿También le ha gustado una historia, porque la casualidad o no, de que este último mes y pico, que el equipo lleva 5 partidos sin perder, coincide con la salida de tu espada, del club? Ya ha habido varios futbolistas, que han hecho declaraciones, sobre que se han quitado un peso de encima, que ahora están más tranquilos, pero, ¿tanto puede influir la salida, de un director deportivo, para que el equipo haya dado ese cambio, al menos en cuanto a resultados, en este último mes y pico? Ni lo he pensado, pienso en entrenar mañana, entrenar viernes, que paséis una buena zambomba a todos, y el lunes preparar con él, ¿vale? Muchas gracias y seguimos.